¡Ya estamos! ¡Gracias, blanderos! ¡Qué buenos niños! ¡Qué talento hay, mi querido Manu! ¡Qué grande eres! Ya estamos en este podcast maravilloso porque el tema de hoy son los celos. Sí, la toxicidad. Y los exnovios, todo así empapadito. ¿Y yo por qué estoy aquí, será? Porque todos nos reúnen, ¿eh? Aquí es una intervención para todos ustedes. Me quedo Alan, Titi y Olga. La primera pregunta, a ver, ¿Han intentado ligar o te han bateado? ¿Cómo? ¿Han intentado ligar? O sea, cuando han intentado entrar a una persona y de repente sí les han bateado a la primera o no son de las personas que no les batean a ustedes. Sí, claro que me han bateado. Olga, a ver. A ver. Mira, a mí, mira, a lo mejor se les va a escuchar raro lo que voy a decir, pero yo soy muy penoso cuando intento ligar o cuando quiero conquistar a alguien, me da pena. Sí. Entonces, este, es muy raro a lo mejor que yo me le lance así como a la primera, no sé, como que soy como muy reservado en ese tema. Ok, o sea, no te han bateado porque no te, no, no, como que no te sale entrar, ¿no? Exacto. Pero, pero ¿cuál es tu movimiento? Ay, perdón, Pedro, pero puedo preguntarle cuál es su move para llegar. Es como que de repente como que cosas que a lo mejor podamos como, como que podamos este, coincidir, ¿no? A lo mejor como conectar en cierta manera y ir poco a poco, yo creo que... O sea, no aplica la frase de, uy, ¿qué pasó? Ese pedazo de angelito caído en las estrellas, ¿no? Ay, no, eso ya no funciona. ¿Ustedes? ¿A ustedes los han bateado? Sí, mira, a mí me batean fácil porque cuando les digo trabajo de lunes a domingo, soy una persona que busca esto, que el otro, que quiere tener hijos, o sea, como que a veces me voy a temas muy directos y entonces dicen, ay, otro día con más calma, ¿no? ¿Se puede preguntar si quieren tener hijos en el primer día? No, en el primer día no, pero poco a poco. Mira, la verdad también, ¿para qué te vas a enamorar de alguien y vas a salir con alguien si está con tus no negociables? Tengo bien claro lo que no quiero, entonces finalmente es como de, empiezo a ver esas alertas y pues ellos también quizá ven cosas en mí que no les gustan. Me encanta, vamos con la siguiente. No, yo quiero contar, no, sí, es que yo no puedo quedarme sin contar esto. Una vez yo intenté darle un beso a alguien y me aplicó la de Bush, la de... ¿Qué? ¿A ver? Sí, sí, sí. La cobra, aplicó la cobra, sí. Y dije, o sea, lo leí todo mal y pues sí, sí, lo había leído mal completamente. ¿Y les han tocado de repente a alguien tóxico o ustedes han sido tóxicos en alguna relación? Respondan con la verdad. Sí. Yo creo que toda la gente que dice que no ha tenido a alguien tóxico es porque ellos han sido los tóxicos. Así que si usted no ha tenido una pareja tóxica, revísese. ¿Qué es lo más tóxico? Revísese ustedes el tóxico, claro. Chicos, chicas, ¿qué es lo más tóxico que les ha pasado en una relación? Vete, Olga, venga, que creo que tienes datos. Ay, no, yo tengo muchas... Una, una que puedas contar. Una vez, esa anécdota la he contado alguna vez, alguien me invitó a salir y después en el café me dio un regalo y me dijo que lo que me había regalado me lo traía de la India. ¿Qué? Porque como yo nunca iba a poder ir, él me traía un regalo. ¡Oh, qué detallazo! ¡Oh, qué detallazo! Todavía no he ido, pero iré algún día. Un poquito de curry. Eso, en lugar de ser tóxico, fue como algo muy humillante. ¿A ti, Alan, te pasó? ¿Qué es lo más tóxico que te ha pasado en una relación? Muchas cosas, hermano, muchas cosas. Yo creo que soy como... Yo como soy Leo, yo me considero que soy una persona muy tóxica. ¿Por qué? Porque considero como que soy como muy de... Ey, mi amiga. Ey, mía, mi amigo. ¿Posesivo, posesivo? Muy territorial. Como muy territorial. Entonces sería la palabra. Entonces, creo que sí he sido tóxico porque me gusta tener la atención de las personas. Me gusta como que sean como correspondidas conmigo. Si yo doy atención, espero que también sean de la misma manera. Pero creo que... Eres bien celoso. Sí, también. Te estoy viendo. ¡Ya me di! Te estoy viendo. Te estoy analizando. Pero cosas tóxicas que me hayan hecho... Sí. ¿No te viene algo así, nomás tóxico o no? Por ejemplo, tú que eres un celoso, este... Ah, no, sí. Algo, por ejemplo, estoquear a tu ex. ¡Ay, no! ¿Eso se considera... Tóxico? ¿Es algo tóxico o no? ¿Les ha pasado? Mira, tenemos una ventaja nosotros, que como nuestras redes sociales son públicas, está más difícil saber si te estoquean. Claro. La neta. Pero una desventaja, como tenemos cuenta verificada, si uno va y estoquea a alguien, le sale... Se nota. Se nota. O sea, se nota. Y sí me ha pasado así de que... Vamos a ver. Y el like. ¿Ya saben? El like que se va del año 2022. Anda, el precio de la fama. Mi querido, mira. No, pues nada. ¿A ustedes han pasado? O sea, ¿estoquear a un ex se puede hacer o no? Esos son... Sí se puede hacer, nada más no hay que hacerlo ni muy temprano ni muy tarde, porque corres el riesgo de que se te vaya el like. Es decir, que se te vaya el like en la foto de su boda de Acesinjuayo. ¡Eso! ¿Y lo han hecho? ¿Han estoqueado a un ex estando ya en pareja? No. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Ni nos seguimos ni nada. Yo tengo una porque no se puede estoquear. Porque nos bloquean. Yo he creado un perfil falso para estoquear a algún ex. ¿Sí? ¿Les han revisado el celular? O sea, de repente a alguna pareja les han agarrado el cel para ver sus mensajes. A mí sí. A mí sí. Y yo también lo he hecho. Amigo. Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? No, pues tranquilo, bien. Ya lo hice. Ya lo hice. Pero es cierto que el que busca encuentra o no. Sí. ¿Sí? Sí. Yo también voy a decirlo. A mí me han revisado el celular. ¿Sí? A mí yo estaba dormido. Una expareja, ¿eh? Hace mucho tiempo. Estaba dormido y ven que de repente solamente se abre el celular con la huella dactilar. Sí. Pues me agarraron el este y durante un break pues yo hice cositas. Porque hago cositas de repente. Yo por eso no pongo la huella de los dedos. Y me agarraron el dedo mientras estaba dormido. Abrieron mi celular. ¡No! Y vieron fotos y algún video en el que no me siento muy orgulloso. Aunque, bueno, ahorita sí me siento orgulloso. Pero en su momento no. ¿Por qué había un video? Bueno, porque de repente me gusta recordar cosas y yo... ¿Cómo, amor? ¿De quién es culpa? A ver, veamos. ¿De quién es culpa? ¿De quién abre el celular o del que tiene los videos? Ay, no. Es que mira, yo creo que aquí culpa de los dos, ¿no? Culpa del que desconfía. Pero también creo que uno hace cosas o porque se conoce y sabe lo que uno haría o porque conoce al otro. Que no, es culpa. No, es culpa. El león cree que todos son de su condición. Yo sí creo. Ya cuando te sale la cosquillita de, ay, te voy a revisar el celular, ¿qué estará haciendo? ¿En qué estará pensando? Yo por eso creo que no. Ah, sí, tienes que confiar. Oiga, pero entonces sí recomiendan que se den las contraseñas ya sea del celular o de los mails a la pareja, ¿sí o no? Mejor la cuenta bancaria. Eso es como de prepa, ¿no? Sí. Pero es que es muy fácil. También lo hice eso. Vas en el coche, le dices, pon una canción y tal. Claro, o contesta este mensaje, porfa. Mejor sean nuestros. Vale. Me encanta. Estuvo muy bueno, ¿eh? Estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. Pero más bueno va a estar lo que tenemos más adelante. Quien venga la alegría, fin de semana, familia, porque nuestras chicas compañeras hermosas, preciosas, de este maravilloso, este, ¿qué les puedo decir? ¿Qué nos puedo decir lo que hicieron? ¿Qué nos puedo decir lo que hicieron y lo que no hicieron también, eh? Estás poniendo nerviosa. Hicieron un video muy, muy sexy. Es un video muy sexy. Muy sexy, en serio. Y se dio un gran homenaje a una película que todos conocen. Ya me dio pena. De París, de Francia. ¿Se acuerdan de Cristina Aguilera? Bueno, es que ¿para qué les cuento? Mejor yo creo que se tienen que quedar para ver las chicas más sexys. ¿Estás seguro que lo van a pasar? Yo creo que sí. ¡Ey, no se lo pierdan, eh! Nos tenemos que ir. En tres, dos, uno, una. Ya, ya. ¡Ey, no se lo pierdan! ¡Suscríbete al canal!